Es aquello que me vea y en medio de la semana Es aquello que me vea y en medio de la semana Yo a Freddy que era sacarte y era la más buena iguana Iguana mía, ¿para dónde va? Hoy para el pueblo de Soledad Seré mentira, seré verdad, lo que me dice la gente allá Que en este pueblo no hay novedad Y si no vieras, poco será En todo caso, si hay novedad Pero con vieja, chébecita, quieta y tan fea Se tira al suelo, para que lo vea Hace lo mismo, para que lo vea Se tira al suelo, para que lo vea Se tira en la patita, como que pasea Mueve la cadera, como caderea Que se da vuelta, para que lo vea Y se va parando, para que lo vea ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!